Hemos aparcado en un sitio muy bonito y nos encontramos zapatos. Por aquí tirado. No se puede ser más cobochino y cerveza. Este sitio parece un vertedero. Y esto es un coto privado de casa. No sé quién habrá podido ser, pero luego dicen que los campes somos los cochinos y me parece a mí que es por juzgar a alguien por el que no somos. Camila, ¿havéis visto un sillón? De los rotos, de los rotos, rotos. Hemos visto unas cosas que nos vamos a llevar. Para hacer la barbacua. ¿A qué sí? ¿Qué pasa? Eso es un bovita y en el suelo. Voy a cogerlo. ¿A qué sí? ¿A qué? Eso es un bovita y en el suelo. ¿Qué? ¿A qué? Sí. ¿Sí? Sí. Venga, a ver, vete el chole. Vamos a cogerlo. Para hacer una barbacua. Aquí no, que aquí no vamos a estar. Aquí no, si nos vamos a otro sitio.